Duro golpe para Ana Obregón, desde que falleció su hijo, Alex Lecchio, víctima de un cáncer. La actriz no ha levantado cabeza, en pleno duelo por haber perdido al amor de su vida. La intérprete de Ana y los siete, tuvo que aceptar que su madre, a sus 95 años, también se alejaba de su lado para siempre. Y ahora, aproximadamente un año después, ha pronunciado el último adiós a su padre. Ha sido ella misma quien ha anunciado la triste pérdida a través de su cuenta de Instagram. Antonio García ha fallecido a los 96 años, y la actriz ha querido dedicarle unas palabras de cariño y admiración al que fue uno de los pilares más fundamentales de su vida. Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Ha comenzado la misiva. Junto a un carrusel de fotografías preciosas, Ana Obregón ha recordado la vida de su padre, del que está enormemente orgullosa. Has vivido 96 años, difíciles en tu infancia, cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra, cuando apenas eras un niño de 12 años, limpiando por silcas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable. Durante 70 años, conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida medalla al mérito del trabajo. He coleccionado millones de momentos únicos contigo, que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando, porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijos. Y es que la actriz ha perdido en poco tiempo a las personas más importantes de su vida, que ahora descansan juntos en el cielo. Te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Un nuevo varapalo en su vida más familiar que ha vuelto a dejar el corazón de la actriz más roto que nunca.